Tú sabes que no soy bandido Erran tan india, blan que yo le he metido Esto ya es pa' meterte la salchicha en el ombligo Quiero comerte en el monte como chivo Hay que ser muy precavido Me gustan tus gemidos Suena chaca, chaca, la maca no se ha caído Chola en la montaña, tomamos café pa'l frío Recuerda, chola, lo que hicimos en el río Tú eres mi cholita Te gusta estar en la finca Chola, eres una maravilla Te hago un esquito, un malo en la micha Y tú te excitas Y te echas caldo rica Chola de comarca, hace ricos los tamales Yo lo sé Por eso quiero chuparle el callo a los pies El mofle Yo soy la voz de la comarca Tu mamá come papaya Yo lo sé Yo lo sé